Oye, me estoy en el sin de podcast y aquí encontré el video de una de las veces que Juan fue a Venezuela, estando en Venezuela y mira lo que ellos están hablando, sabe que Juancito hace ver de que yo yo fui un día a Venezuela y de casualidad me tiré una foto y de casualidad estaba por ahí maduro y de casualidad todo fue de casualidad y aquí está en Venezuela con el pirata, con el pirata de Tele Sur que vamos a ver ¿De quién será Tele Sur? Vamos, ¿será del venezolano? No, ¿cómo va a ser? Imposible, ¿Juan Dalmao no está dando una entrevista en una estación del gobierno venezolano? No, Tele Sur, Venezuela, vamos a ver Dueños de Tele Sur Bolivaribrian Communication Information System Televisión Bolivariana Más venezolano imposible Vamos a ver este chico Que puedan los países decir, no, no, no solo que es un compromiso de principio, de valores bolivarianos, martianos, albizuistas, pero que también es un compromiso en defensa de los que votaron y repudiaron ese régimen Así que eso fuerte a veces reclama un independentista de descolonización Yo creo que son momentos extraordinarios en nuestra lucha Te puso nervioso, oíste, no sabía Estaba nervioso hablando de eso Él dijo ahí mismo Diablo, cuando oigan esto en Puerto Rico me jodí Pero allí estaba pidiendo la independencia No la estaba pidiendo en Suecia No la estaba pidiendo en Singapur No la estaba pidiendo en Estados Unidos No la estaba pidiendo en Santo Domingo, viste, que están ahí cerca La estaba pidiendo en Venezuela Con el pirata, Aira Con el pirata de la revolución Ciertamente, como decimos, los acontecimientos están en pleno desarrollo Porque este tema generalmente pasaba con silenciador cuando pasaba, ¿no? Y ahora se demuestra que ese fermento que... Oye, y él no está hablando ahí de administrar la colonia Como está diciendo a Disque ahora Ahí está todavía, viva Puerto Rico libre Y vamos para encima Arrodillé la marina Arrodillaste la marina, me imagino Me imagino Con cuántas balas arrodillaste la marina Ah no, con una cámara Con cámara y con pena Le dimos lástima Y nos tirábamos en la arena Bomba Mira, hasta rimó Hasta rimó Que tenía el hermano pueblo de Puerto Rico Realmente eran razones profundas Y hay raíces históricas Pero hay realidad concreta Claro Hay raíces históricas Recuerda de todos esos clips Todo esto es parte del último capítulo Marina Guerra y Estado Donde vamos a atar todo ese mapa Que sucedió Raíces históricas Aquí nada pasa por casualidad Dicho por Juan Tanto así que yo estoy aquí Para participar de unas actividades En Venezuela Pero vengo de un viaje a Nicaragua Donde se reunió El pleno del grupo de los 24 Que es el comité de descolonización Y el tema Era el tema del colonialismo En el Caribe Míralo, míralo Este tipo fue A reunirse con los 24 Parece, viste Pues no de esa Parece una ganga Los 24 descolonizadores En Nicaragua En Venezuela Pero Dios mío Pero Dios mío Pero por qué Oh, espérate Ahora entiendo Por eso es que Lo acusan De que es Bolivariano Comunista Socialista De Cuba y Venezuela Dios Con razón Yo decía ¿Por qué siempre le mencionan A Venezuela A Juanito? Si Juanito no tiene nada que ver Y ahí está Juanito Mira Metiéndole las manos al bizcocho Deja que lleguemos Y la independencia viene Porque es algo de principios No es No es Es algo de principio Tú de verdad piensa Que si los pipiolos llegan Van a Rechazar sus principios Van a olvidar sus principios Van a decir No, no, espérate Que los puertorriqueños No quieren esto ¿Sabes lo que ellos piensan? Que los puertorriqueños No saben lo que quieren Y que ellos son más inteligentes Que nosotros Y por ende Nosotros somos unos perros brutos Y él es el libertador Él es el libertador Mira Este tiene una sábana De Simón Bolívar Y una almohada De Fernando Martí Así que duerme Así que duerme El independista este Sigamos Y básicamente De nuevo Nicaragua El tema fundamental de la gente Exacto Colonialismo en el Caribe Y la región Exacto Y la verdad que Nuevamente Pues el presidente de Nicaragua Me otorgó El privilegio De tener la credencial Para representar a Nicaragua Por lo menos En los temas de Caribe Ok, ok, ok Tampoco Espérate Espérate Estuvo un momento De De genialidad No es Que él Tenga una relación Mínima Tonta De que se Él no es que se tuitee Con el presidente Nicaragua Es que el presidente Nicaragua Dejó con un extranjero De Puerto Rico Lo representara En una cumbre Tú sabes Los lazos Que tú tienes Que tener Para que un presidente Te ceda Su turno Esto es algo ¿Sabes? Esto no fue un besito Esta gente Se acostaron En la cama Obviamente Lo estoy diciendo Sarcásticamente No sé si es O no es gay Estoy diciéndolo De que Esto no fue Que se tiraron Una foto Y de casualidad Estaba por ahí Aquí hay una relación Aquí hay una agenda Aquí hay una entrevista ¿Sabes? Esto no lo están haciendo En unos cuartos oscuros Cerrados No vamos a mover El alfil Para acá No, 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 no Esta gente Dan entrevistas Hablando del tema Eso fue en el 2015 Parece ese poco Pero hace nueve años ¿Tú crees que En nueve años Un independentista Rancio De la mata De que Toda su vida Ha sido independentista Toda su vida Ha sido bolivarista Bolivariano Como se llame Ahora de repente Es capitalista De derecha Simplemente Que dice independentista No le hagas caso Al apellido Vamos a ir escuchando Y anda con el pirata El pirata Los dos piratas estos Y Puerto Rico Así que También pude traer el tema Con solidaridad De los países Que son miembros Del comité Y eso De nuevo Pues eleva el tono El enemigo Del independentismo En Puerto Rico Es silencio Es que nos han querido Barrer debajo De la alfombra Los americanos Que no seamos Parte Ah los americanos Mira este Mira este Mira este Mira este Que yo sepa Los americanos Aquí no votan En las elecciones Si han barrio El partido independentista Debajo de Debajo De la De la alfombra Emociona nosotros Con el voto El boricua Con el voto Aquí no votan Los americanos Aquí votamos Nosotros Si el partido Independentista No está En posiciones De poder It's not for the gringo My friend It's not for the gringo Es por nosotros Es por nosotros Porque nosotros Somos los que no Los queremos Ustedes Allí para nada Bueno imagínate No ha sido electo Y allá está discutiendo El colonialismo Independentismo Puerto riqueño Con gente De otros países Que ni americanos Son Ya ellos Están haciendo planes Lo que pasa Es que están En la etapa De que ok Si no te quedas Callado con la independencia No gana Y tú lo ves Que él te dice No 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 voy a buscar Independencia Y después te dice Ah no Democráticamente La vas a buscar O no la vas a buscar Claro que la vas a buscar Ah no la linda No no vas a aprovechar Los anuncios Del estado Van a tener Un simbolismo Para llevarnos A la independencia Porque ese es El norte del Sabe Es una administración Del estado Donde hay Personas Emociones Políticas públicas Y es lo que tienes Que apuntar Para la izquierda El aparato Del estado Va a girar Para la izquierda Si tiene un líder Que tira Para la izquierda No va a tirar Para la derecha No va a crear Cosas Que son en contra De su pensar De su ser De su sangre De su De todo Vamos a seguir Escuchando con el Pirata De la patria Bolivariana Y en eso Y en eso Han fracasado Hoy día Una América Latina Que despierta Con identidad propia Vigorosa Con sus matices De nuevo Pero con un sentido De independencia Frente a los Estados Unidos Que no existía antes Y eso redunda En beneficio Mientras esta gente Es un peligro ¿Sabes por qué Esta gente es un peligro? Porque Él valoriza Más Sentirse Soberano Que tener dinero Que tener movilidad Que tener fuerza Que tener economía Que tener Él dice Yo prefiero ser pobre Pero libre Bueno No déjame decirlo diferente Yo prefiero ser pobre Pero decirle al mundo Que yo soy libre Porque yo soy libre Yo me monto un avión Donde me dé la gana Yo no puedo decirlo De un cubano Ni un venezolano Tienen que irse escondidos Por el mar Y por el monte Porque no los dejan Ni salir de su país ¿Qué libertad es esa? Los americanos No te prohíben salir Tú eres americano Y vives en Estados Unidos En Puerto Rico Y tú te quieres largar Montate y arranca Para el carajo Cuando tú has visto A la policía Al FBI Diciéndole a un americano No puedes salir No, no puedes salir Como si te hicieran ahí No, no No puedes salir Como hace Cuba y Venezuela ¿Será algo De los bolivarianos El no El no dejar Que la gente salga De su pueblo O será algo De los bolivarianos El querer salir De su pueblo No sé Está confuso No sé si es un problema De gobierno O si es un problema Del pueblo Que es que no está contento Pero hay alguien ahí No está contento Si los venezolanos Y los cubanos Se tiran en Barça Unos y otros Unos y otros caminando Por el Amazon Algo Algo Los motiva a irse ¿Qué será? ¿Qué será? Vamos a seguir Escuchando al Pirata De la lucha Contra la colonia En Puerto Rico Y por lo tanto A favor De nuestra independencia La colonia que le tenemos Nosotros más Temor Es la colonia Intelectual Lo voy a dejar hasta aquí Porque está muy bueno Mañana vamos en vivo Por la tarde A las 5 de la tarde Y vamos a analizar esto Todos juntos So mañana El Pirata Y Wanda el Mau Desde Caracas Venezuela En el Sinde Podcast Te veo mañana Y esté pendiente Ven Y comenta Bo